Que han preparado más de 500 fiscales que reponen al PLD y van a salir el día de la selección, el domingo, a apresar dirigentes de la oposición y principalmente del PRM, a inventar la historia de que para someterlo, nosotros tenemos esas informaciones y les vamos a advertir algo. Tenemos ubicados los puntos donde ustedes van a comprar los votos y van a dar droga también, que es lo que quiero decir. Van a dar droga, sí. Oye, van a dar droga también. Nosotros los tenemos ubicados en cada barrio, porque nosotros tenemos una estructura en cada barrio y sabemos dónde ustedes van a comprar votos. Entonces se van a enfrentar con nosotros. No es verdad, ¿eh? No es verdad que nos vamos a dejar comprar los votos. No es verdad. Si la Junta no aparece, porque esos policías que van a estar ahí van a responder a ustedes, y nosotros lo sabemos ya. No se pongan a comprar votos, porque entonces ustedes van a llevar a este pueblo a una guerra civil, no lo vamos a permitir, para que se lo sepan. Nosotros tenemos las elecciones ganadas en Santiago y en el país. Y no lo vamos a permitir que ustedes hagan eso, para que lo sepan, ¿eh? Nosotros tenemos las elecciones ganadas y no nos la van a quitar.